Buenas tardes, bienvenidos al programa de entrevista de las redes sociales Catedral Bonaré. Les habla Mariana Díaz. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Romy Sánchez. Hoy como trema atarratar vamos a hablar sobre la escuela de la palabra Verbundey. Bienvenida Romy. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Gracias por esta hermosa entrevista. Gracias a las redes sociales. Hoy por compartir conmigo en estos momentos. Romy, te voy a hacer unas pequeñas preguntas. ¿En qué consiste el estudio en la escuela de la palabra Verbundey? Bueno Mariana, consiste en conocer la palabra. Conocer la palabra viva de Dios. Consiste en saber de Jesús. Es conocer a ese Jesús vivo. Esa misericordia que Jesús nos da día a día. Mira Romy, ¿qué duración tienen los estudios en esta escuela? Mira, en realidad esta es una escuela que no tiene como que dice un grado. No tiene un tiempo. No te puedo decir que dura dos años, tres años o un año. No, no. En realidad es un caminar con Jesús. Es un compartir, es un conocer, es un aprender a vivir con Jesús. Es como compartir día a día con ese Dios vivo. Que bien Romy, cuéntanos una anécdota que hayas tenido en este grupo o algún testimonio de algún miembro. Bueno, mira, como anécdota te puedo decir que nosotros empezamos un grupo pequeño aquí en Catedral Guanales, ¿verdad? Y poco a poco pues Jesús fue obrando en nosotros, fue transformándonos, fue abriéndose corazón a conocerlo a Él, ¿verdad? Y hoy día, bueno, nos mantenemos el grupo y el grupo ha ido creciendo poco a poco. Hay gente que de repente tiene como que dice el temor de decir, no, yo no quiero ir, no quiero conocer porque ya empezaron algo. No, los invito, ¿verdad? A que conozcan esa palabra de Jesús, a no tener miedo, a no tener miedo y tampoco a cerrar esos hermosos corazones que Jesús nos quiere abrir para conocer su palabra. Qué bien, Romy. ¿Qué día se realiza en la Escuela de la Palabra y en qué lugar? Bueno, mira, nosotros aquí en Catedral Guanales estamos todos los lunes, de 7 a 9 de la noche. Y también estamos los miércoles, ¿verdad? La fraternidad está ubicada en la calle 17, en el barrio Cementerio, entre 12 y 13. Ahí al frente es el repitiente, está una capillita que los invito a todos, ¿verdad? Para conocerla, están las hermanas que la conforman, la hermana Julia, la hermana Belki, la hermana Socorro, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos, los invito a todos para que asisten y conozcan a nuestra fraternidad aquí en Guanales. Mira, Romy, ¿cuáles son los requisitos para ingresar a la Escuela de la Palabra? Bueno, mira Mariana, no existe ningún requisito. El mayor requisito es el llamado que Jesús nos hace a nosotros y abrir nuestros corazones. Es conocer a Jesús, ¿verdad? Y es disponer de no tener ni miedo de no decir, no, no voy porque de repente tengo miedo a que la gente ponga un pero. Pero no, el mayor requisito es tu voluntad, tu ánimo a abrir y a caminar con Él, a conocer más de la misericordia y de su palabra. Romy, ¿por cuáles medios se pueden comunicar para recibir más información? Mira Mariana, nosotros tenemos un Facebook, ¿verdad? Que es Verbunday Venezuela. También tenemos Twitter que es arroba Julia Verbunday slash página. Y también tenemos los teléfonos que es importante también para que se comuniquen que es el 0257 251 6484. Y un celular que es 0426-754-8645. Por ahí nos pueden contactar, estamos, como les dije, al frente de las plazas Henri Pitié, aquí en Guanaju. Mira, Romy, háblanos sobre Verbunday. ¿Qué es Verbunday? Bueno, mira, Verbunday es la palabra viva de Dios, ¿verdad? Es una fraternidad a nivel internacional, estamos en cinco continentes. Su creador es el padre Bonet, que está en España, ¿verdad? Aquí en Venezuela estamos en cinco estados. Estamos en Caracas, en Barquisimeto, en Táchira, y aquí en portuguesa en Guanaju y Acarigua. ¿Verdad? Es una fraternidad que la conforma aquí en Venezuela, y aquí en Guanaju, las hermanas, que es la hermana Julia, la hermana Belki y la hermana Socorro. Muchísimas gracias, Romy, por haber aceptado nuestra invitación a la entrevista. Gracias a ti, gracias a todos por permitirme hoy de llenar, de darles ese mensaje de que Jesús está vivo y que Jesús necesita de nosotros día a día en ese caminar, en ese compartir. Y bueno, gracias a ustedes por permitirme esta hermosa entrevista contigo y espero, y te invito también, como discípulita de Jesús, que algún día nos acompañe en nuestra fraternidad. Muchas gracias, Romy. Gracias a ti, Mariana. Esto ha sido todo, amigos. Les habló Mariana Díaz. Mi Twitter es arroba marianna díaz-4. Hasta la próxima.